Ceuta junto con Melilla y Canarias Seguirán beneficiándose de las exenciones fiscales en materia de impuestos de sociedades El Congreso ha aprobado esta medida a propuesta del Partido Popular Que ha contado con los apoyos del Grupo Socialista, Ciudadanos y Coalición Canaria Buenas noches, esta enmienda de los populares significa que las empresas radicadas en Ceuta Tributarán mediante el pago fraccionado, una cuantía lo más aproximada posible a lo que sería el impuesto de sociedades No aplicar esta medida significaría que las empresas de Ceuta hubiesen tenido que anticipar En algunos casos más allá de un 200% del pago fraccionado con respecto a lo que venían haciendo anteriormente A las 6 de la mañana han sido trasladados desde la prisión militar del Serrallo Los dos detenidos por el tiroteo de la madrugada del pasado sábado en el Paseo de Colón Dos horas más tarde se desplegó un dispositivo policial en los aledaños del edificio de los juzgados Para evitar que pudieran originarse incidentes o se produjeran alborotos Como en la jornada anterior a la salida de ambos tras declarar en la Jefatura Superior de Policía La imputación es de tentativa de homicidio que conllevaría una pena para el autor del disparo de 7 años de prisión Para su compañero como encubridor estaría en torno a los 3 años de cárcel En ambos casos el código penal militar establece la expulsión del ejército Ya está a pleno rendimiento el plan de empleo educativo Pese a que comenzó unos días más tarde de lo previsto por un defecto en los contratos Ya está funcionando con 499 trabajadores y un presupuesto de 5.500.000 euros Consta de 5 programas educativos que da trabajo a 499 trabajadores para el plan de empleo Y creemos que con estos 5 programas se cubre, si no totalmente, si gran parte de las necesidades de la comunidad educativa En cuanto a refuerzo que requieren los alumnos Hoy es el día mundial de la prueba del VIH Con tal motivo el campus universitario ha acogido una campaña de información En la que además se han realizado estas pruebas de forma rápida y confidencial En lo que va de año se han realizado un total de 629 pruebas rápidas de VIH Y todas han dado un resultado negativo En principio tenemos que hacer la diferencia entre VIH y SIDA VIH simplemente es el contagio del virus mientras que el SIDA es el síndrome Los casos diagnosticados de SIDA son, si es verdad que se han reducido mucho Pero lo que venimos comentando es que el VIH sigue teniendo una prevalencia muy alta Y que los casos siguen aumentando Ceuta es una de las 6 autonomías en la que la población crecerá en los próximos 15 años El resto presenta un crecimiento vegetativo negativo Según el Instituto Nacional de Estadísticas En 2031 seremos 4.285 ciudadanos más La agrupación deportiva Ceuta prepara ya intensamente el complicado duelo del próximo domingo Ante el Sevilla C Que se presentará invicto en el Murube después de 9 jornadas Los blancos por contra llegan al partido tras la dura derrota del domingo pasado en Lepe Y tras sumar solo dos de los últimos nueve puntos posibles Con estos titulares arrancamos ya el tiempo para la información en la televisión pública Con los votos del PP, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria Se ha aprobado este mediodía en el Congreso El mantenimiento de las peculiaridades fiscales en el impuesto de sociedades aplicado a Canarias, Ceuta y Melilla El diputado Juan Bravo se ha referido a la aprobación de esta medida Que permitirá a nuestra ciudad seguir beneficiándose en este ámbito Ceuta seguirá beneficiándose de las exenciones fiscales en materia de impuestos de sociedades Después de que el Congreso haya aprobado esta medida extensiva a Canarias y Melilla Una vez establecido el adelanto de este impuesto Es una enmienda que lo que pretende es reconocer las especialidades de los territorios Como Canarias y Ceuta y Melilla Es una enmienda e iniciativa del Partido Popular En la que de nuevo el gobierno de Mariano Rajoy recoge la sensibilidad Que ha manifestado de manera reiterada hacia estos territorios Y que creo que además debemos destacar Que lleva el apoyo de PSOE, de Ciudadanos, de Coalición Canaria Una medida que permitirá mantener las bonificaciones de las empresas radicadas en ambas ciudades autónomas en un 50% Lo que viene a significar esta enmienda es que las empresas de Canarias, Ceuta y Melilla En el caso nuestro, las de Ceuta Vengan a tributar a través del pago fraccionado Una cuantía lo más aproximada posible a lo que finalmente será su puesto de sociedades Con lo cual, de alguna manera se hace justicia tributaria, se puede llamar así No aplicar esta medida significaría que las empresas de Ceuta Hubiesen tenido que anticipar en algunos casos más allá de un 200% del pago fraccionado Con respecto a lo que venían haciendo anteriormente Se evita así que el adelanto del pago fraccionado afecte a las peculiaridades que presenta tanto Ceuta como Melilla El diputado Juan Bravo afirma que tanto la ciudad como la delegación del gobierno Trabajan para agilizar los trámites que impiden aún a la compañía de helicópteros Eliti Operar y dar cobertura aérea a nuestra ciudad La cobertura del servicio de la línea aérea en Ceuta es otro de los asuntos en los que trabaja el gobierno Los tiempos son difíciles de precisar para concretar la puesta en marcha de la compañía de helicópteros Eliti establecida en nuestra ciudad Ya que requiere de múltiples gestiones y licencias Requiere mucho trámite administrativo, no debemos obviar que la licencia del helicóptero es algo parecido a la licencia que tendría cualquier compañía aérea Por lo que se supone, da igual que sea para un helicóptero que para 50 Con lo cual yo creo que en este punto el helicóptero es una realidad Porque los ciudadanos de UTI ya pueden ver helicópteros físicamente en helipuerto Es una empresa de Ceuta que ha hecho un esfuerzo muy grande para poder afrontar esto Y el gobierno de la ciudad y la delegación de gobierno en la misma línea están trabajando para intentar agilizar los trámites La compañía está a la espera de unas autorizaciones administrativas del Ministerio de Fomento Y de que se materialicen unos trámites en materia de seguridad Está pendiente de la autorización de un tema de un manual que depende de Madrid La supervisión, ese es el principal, digamos el principal escollo que tenemos Y bueno, eso lo lleva un técnico en el cual tiene que supervisar, dar el visto bueno Establece modificaciones, esas modificaciones se han planteado Se han presentado parte de la empresa de helicópteros, de Eliki Y bueno, ahora estamos simplemente a la espera de que el técnico considere Si las reformas o las modificaciones que el solicitado hace manual son las adecuadas O aunque así en una segunda visión considera que ampliarlas De este modo se pretende dotar de nuevo a Ceuta de un servicio de comunicación primordial A través de una compañía que además de calidad ofrezca continuidad al servicio Y tenemos que entender que hablamos de seguridad aérea Y como no puede ser de otra manera, hay que ser muy respetuoso con los estudios Con los manuales, con los plazos Y eso lógicamente hay que respetarlo, hay que entenderlo Y hay que dar tiempo al tiempo sin permitir la expresión Para que las personas, los técnicos, lógicamente por el bien de los usuarios Lógicamente de esas líneas, tengamos los elementos perfectos Para que la línea nazca y se mantenga Los militares detenidos por su altercado con Ichan Mohamed Bouzid En el paseo de Colón en la madrugada del pasado sábado Han declarado esta mañana en el juzgado de primera instancia Instrucción número 2 de Ceuta, que instruye las diligencias Reconociendo los hechos que se les imputan Según ha podido conocer la televisión pública A las 6 de la mañana han sido trasladados Desde la prisión militar del Serrayo Los dos detenidos por el tirotero de la madrugada del pasado sábado En el paseo de Colón Dos horas más tarde se desplegó un amplio dispositivo policial En los aledaños del edificio de los juzgados En evitación de que pudieran originarse incidentes O se produjeran alborotos Como en la jornada anterior Cuando ambos detenidos fueron trasladados a comisaría Donde resultaron increpados por un grupo de personas Hasta la sede judicial se desplazaron miembros de la policía militar Con los detenidos Pero el Cuerpo Nacional de Policía se hizo cargo de la situación Conforme a las competencias que tiene asumidas Acordonando la zona y cortando las calles aledañas de los juzgados En el interior del edificio de los juzgados Ambos detenidos reconocieron los hechos La imputación es de tentativa de homicidio Lo que podría acarrear al autor del disparo Una pena de 7 años de cárcel Aunque fuentes jurídicas indican Que cuando los hechos son tan claros Como es este caso Se trata de llegar a un acuerdo entre las partes con la Fiscalía Para rebajar la pena Afectando la condena En el caso del militar que acompañaba a quien disparó Por presunto encumplidor La condena podría ser de unos 3 años Aunque en un caso de conformidad Igualmente se puede ver rebajada El Código Penal Militar establece Que en el caso de una condena de 3 años y un día Se produce la expulsión del ejército Y aun cuando fuera inferior La pena impuesta La Ley de Disciplina Militar establece Que también puede producirse Una resolución de expediente gubernativo De carácter extraordinario Que igualmente conlleva la expulsión En los dos próximos días Ambos detenidos Tras haber prestado declaración Serán trasladados A la prisión militar de Alcalámico En Alcalá de Henares Centro Penitenciario Donde se envían a soldados Suboficiales Como es este el caso Y oficiales A cumplir la pena O con carácter preventivo En cuanto a la razón del tiro en la cadera Que sufrió la víctima Este fue consecuencia De que trató de hacerle un placaje Al agresor Y al situarse a su espalda Este en esa situación de inmovilidad Solo pudo sacar la pistola De su riñonera Y disparar en la cadera A quien le sujetaba En las próximas horas Hicham Mohamed Puede abandonar la UCI Y pasar a planta Dada la recuperación experimentada Ciudadanos ha mostrado Su preocupación En materia de seguridad ciudadana Por un lado Felicita a la Policía Nacional Por la eficacia Con la que ha resuelto El caso de los dos suboficiales Y desea la pronta recuperación De Hicham Mohamed Aunque lamenta El total silencio De la delegación del gobierno Los dos días posteriores al suceso Este partido considera Que las autoridades Deben poner los medios necesarios Para extinguir La según ellos Sensación de inseguridad Que tienen los ceutíes Debido a la presencia De armas en nuestras calles Por su parte El Grupo Parlamentario Socialista Instará al gobierno En el próximo pleno A que incluya microcréditos solidarios Como medida Para financiar el autoempleo Entre los colectivos Más desfavorecidos El Grupo Parlamentario Socialista Instará al gobierno En el próximo pleno A que establezcan Los mecanismos adecuados Para incluir Los microcréditos solidarios Como un instrumento Destinado a financiar Proyectos de autoempleo Promovidos para personas Que sufren exclusión financiera Simplemente a través De garantías personales O el apoyo al proyecto Sin requerir aval Ni garantía alguna Concediéndose bajo la tutela De la ciudad autónoma De Ceuta Los socialistas Quieren que el Ejecutivo Estudie la posibilidad De incluir Dichos microcréditos En el Plan de Empleo 2017 Para su aplicación Como medida Encaminada directamente Al autoempleo Y al emprendimiento De colectivos desfavorecidos Solicitan que los microcréditos Solidarios Se concedan A los colectivos Más vulnerables En riesgo De exclusión social Y económica Y con dificultades De inserción laboral Siendo sus potenciales Beneficiarios Personas desempleadas Mayores de 45 años Preferentemente Parados de larga duración Personas con discapacidad Mujeres vulnerables Hogares monoparentales Y jóvenes Los centros escolares De la ciudad Ya cuentan Con los 499 trabajadores Que al amparo Del Plan de Empleo Educativo Están contribuyendo A reforzar La labor De los docentes Y del personal De los colegios Ya está a pleno rendimiento El Plan de Empleo Educativo Pese a que comenzó Unos días más tarde De lo previsto Por un defecto En los contratos Ya está funcionando Con 499 trabajadores Y un presupuesto De 5.500.000 euros Consta de 5 programas Educativos Que da trabajo A 499 Trabajadores Para el Plan de Empleo Y creemos Que con estos 5 programas Pues se cubre Si no totalmente Si gran parte De las necesidades De la comunidad educativa En cuanto a refuerzo Que requieren Los alumnos 5 son los programas Uno de refuerzo educativo Y alfabetización Otro de apertura De aulas matinales Y vespertinas Otro de atención A alumnos Con necesidades Educativas especiales Otro de refuerzo En comedores Y un programa De mantenimiento Conservación Limpieza Y vigilancia De los centros Achuel ha destacado La importancia De todos los programas Pero ha destacado Especialmente El de refuerzo educativo Sobre todo El programa De refuerzo educativo Que consideramos Uno de los más importantes Y de emperecer A los demás Hace una atención Integral Sobre todo En los centros Que hay comedores Hace una atención Integral Al niño Fuera de su horario Lectivo Pero que por alguna razón Se queda en el colegio Por ejemplo El niño se queda a comer Después de comer Tiene clases De refuerzo educativo Después de las clases De refuerzo educativo Tiene actividades de ocio E incluso merienda Si ayer fue el presidente El que consideraba Que la polémica En torno a la terraza Del Tokio Del consejero Fernando Ramos Quedaba zanjada Hoy ha sido El consejero de presidencia Gobernación y empleo El que ha opinado En el mismo sentido Gobernación Es precisamente El área Que ha instado A fomento A que sancione Al consejero Ramos Así las cosas Jacob Achuel Cree que con el pago De la sanción El cierre De su terraza Y con sus disculpas Públicas Este asunto Ya está cerrado Consideramos Que con el pago De la sanción Con la retirada De la terraza Y la petición Pública De disculpas Considerando además Que no es un delito No hay prevaricación Ni hay cohecho Ni hay malversación Es decir Es un tema administrativo Consideramos Que con eso El capítulo Debe quedar cerrado Puesto que Repito Es una falta Administrativa A la que va a hacer Frente A la sanción Correspondiente Nosotros consideramos Del gobierno Que el haber pedido Perdón Le honra El boletín Mañana viernes Ya será la semana Que viene O en el boletín De mañana O en la semana Que viene Pero vamos Inmediatamente Conocemos ahora Otras noticias De forma más breve Caballas apoyará La jornada De lucha Contra las reválidas El próximo 26 de octubre En la plaza De los reyes Y anima A sus afiliados Y simpatizantes A trabajar activamente En favor De esta concentración Caballas Vaticina Que en nuestra ciudad Las reválidas Pueden tener Un efecto devastador Al estar a la cabeza Del fracaso escolar Por su parte Ciudadanos Instará al gobierno De la ciudad En el próximo pleno Para que ponga La voluntad Y los medios necesarios Al objeto de que El día de Ceuta El 2 de septiembre Adquiera realce institucional Y el carácter festivo Y participativo Que debe tener Organizando los actos Y actividades Que estime más oportunos La UNED Ha prorrogado El plazo de matrícula Hasta el próximo 8 de noviembre La modificación De este plazo Que expiraba este jueves Afecta a los estudios Oficiales De grado Cursos de acceso A la universidad Idiomas del centro Universitario digital Y a distancia De la UNED Y másteres O cursos de formación Permanente Cuyo plazo Permanecerá abierto En estos momentos Hoy es el día mundial De la prueba del VIH Con tal motivo El campus universitario Ha acogido una campaña De información En la que además Se han realizado Estas pruebas De forma rápida Y confidencial En lo que va de año Se han realizado Un total De 629 pruebas Rápidas De VIH Y todas Han dado Un resultado Negativo Con motivo Del día mundial De la prueba Del VIH La asociación El rumor En colaboración Con la universidad De Granada Y la consejería De sanidad Consumo y menores Ha llevado a cabo Una campaña De información Y sensibilización En una de las aulas Del campus universitario Allí se han realizado Pruebas rápidas De VIH Se han repartido Profilácticos Y lubricantes Y se ha informado Además de las infecciones Por transmisión sexual El mayor número De casos Diagnosticados De estas infecciones Está entre los jóvenes De 15 a 24 años Un grupo poblacional Que no está concienciado No Me gustaría decir que sí Pero encontramos Mucho desconocimiento Desconocimiento Falta de información O mal uso De la información En materia de ITS Y sexualidad Por ello se incide En la concienciación Y la información Con la celebración De este día mundial Creo que aunque Se viene celebrando El 2003 Creo que se debería Haber celebrado antes Desde el 1981 Que se descubrió El SIDA y el VIH Creo que se debería Haber celebrado Porque la gente Tiene que saber Que hay diferentes puntos En todas las ciudades Donde se realizan Este tipo de pruebas Que no solamente Son en los centros sanitarios Hay centros donde Y asociaciones como El Rumor Donde las realizamos De forma confidencial Y no se da un entorno Tan sanitario Sino un entorno Más Más cálido Más personal Y es que no hay que Bajar la guardia Aunque los casos De SIDA Se han reducido La prevalencia Del VIH Sigue siendo muy alta En principio Tenemos que hacer La diferencia Entre VIH y SIDA VIH simplemente Es el contagio Del virus Mientras que el SIDA Es el síndrome Los casos Diagnosticados De SIDA Son Si es verdad Que se han reducido Mucho Pero Lo que Venimos comentando Que el VIH Sigue teniendo Una prevalencia Muy alta Y que los casos Siguen aumentando Es decir Que se hacen campañas Lo que ocurre Es que las campañas No llegan Entonces estamos Estamos ahora Trabajando Investigando En hacer Trabajando La eficacia De las campañas Según datos Del Instituto Nacional De Estadística La evolución Demográfica Por autonomía Se indica Una pérdida De población En los próximos 15 años Pero no en Ceuta Que junto con Melilla Murcia Madrid Canarias Baleares Y Cataluña Registran Un aumento De su población Según La evolución Demográfica Observada La pérdida De población Se extendería A la mayoría De comunidades Autónomas En los próximos 15 años Afectando De forma Más acusada Asturias Castilla y León Y Galicia Sin embargo Ceuta Registraría Un crecimiento Absoluto De 4.285 Personas De aquí A 15 años Es decir Un 5,1% Más De habitantes En el año 2031 Con respecto Al presente 2016 Tan solo Las ciudades Autónomas De Ceuta De Ceuta Y Melilla Presentarían También Un saldo Vegetativo Positivo Entre 2016 Y 2031 Islas Baleares Comunidad De Madrid Y Región De Murcia Son las únicas Comunidades Autónomas En las que El número Acumulado De nacimientos Superaría De defunciones De defunciones En los próximos 15 años Esta mañana El Instituto Almina Ha recibido La visita De Ángels Grado Presidenta De la asociación Convives Que está En Ceuta Participando En el seminario De prevención Del racismo La xenofobia E intolerancia En el aula Ángels Grado Es jefa De servicio De la unidad Educación Y familia De la Generalitat De Cataluña Y presidenta De la asociación Convives Una organización De personas Implicadas En educación Que comparten Su visión Sobre la convivencia Escolar Desde distintas Perspectivas Aportando herramientas Para fomentar Una convivencia Positiva No impuesta Que se construye Entre las personas De la comunidad Educativa Grado Ha visitado Las instalaciones Del Instituto Almina Donde ha desayunado Con el equipo Directivo La junta directiva De la AMPA Del centro Y Sandra Ross Coordinadora Del proyecto ICI De intervención Comunitaria Intercultural En el que Participa El centro Después Ha participado En una reunión De la comisión De acoso escolar Donde ha comprobado Cómo funcionan Los protocolos De convivencia De la Almina Ya esta tarde Ángels Grado Ha disertado Sobre la convivencia Positiva En la segunda sesión Del seminario Sobre racismo Y xenofobia En el aula La policía Se ha incautado En Palencia De 10 kilos De hachís Valorados En 65.000 euros En un coche Abandonado Por sus ocupantes Durante un control De alcoholemia El vehículo Era de Ceuta El pasado domingo Durante un control Rutinario En Palencia Un Volkswagen Golf De color negro Se dio a la fuga A gran velocidad Sus dos ocupantes Abandonaron el vehículo En una calle Y huyeron a pie La policía local Solicitó información A la nacional Que aseguró Que el turismo Era de una mujer Residente en Ceuta La cual había presentado En la comisaría De nuestra ciudad Una denuncia Por la desaparición De su esposo Y del coche La policía local De Palencia Trasladó el vehículo A las dependencias De su comisaría Cuando lo abrieron Encontraron Una bolsa grande De plástico Con nueve bolsas Más pequeñas Dentro Que contenían 994 bellotas De hachís Con un peso De 10.295 kilogramos Valorados En 65.000 euros Posteriores Investigaciones Dieron como resultado Que el vehículo Había viajado Desde Ceuta El sábado 15 de octubre Con dos pasajeros Dirección Palencia Destino de la droga Donde sería vendida En pequeñas dosis La policía Ya tiene identificados A los dos ocupantes Del coche Que lograron huir Y ha tramitado Orden de busca Y captura Contra ambos Que al igual Que la propietaria Del coche Son naturales De Marruecos Con nacionalidad Española Y residentes En Ceuta Uno de ellos Tiene antecedentes Por tráfico De drogas Y ha sido detenido En varias ocasiones La agrupación deportiva Ceuta Prepara ya Intensamente El complicado duelo Del próximo domingo Ante el Sevilla C Que se presentará Invicto En el Murube Después de nueve jornadas Los blancos Por contra Llegan al partido Tras la dura derrota Del domingo pasado En Lepe Y tras sumar Solo dos De los últimos Nueve puntos posibles Después de esos nueve días Con dos empates En tres jornadas El Ceuta Se ha alejado En seis puntos De los puestos De playoff De ascenso El domingo El equipo de Pepe Masegosa Tendrá la oportunidad De resurgir Y recuperar la confianza Si es capaz De vencer al Sevilla C Quinto clasificado Con 17 puntos E invicto Después de nueve jornadas El segundo filial Sevillista Atraviesa El mejor momento De la temporada Después de sumar Diez puntos En las últimas Cuatro jornadas Los de Chesco Mantienen La condición De invicto Junto al Arcos Y el Ecija Balompié Y lo más importante Un equilibrio En su juego Que les ha permitido Ascender hasta la quinta plaza A solo un punto De la zona de playoff El Ceuta Después del tropiezo En Lepe Donde cayó Por 3 a 0 Ocupa la novena posición Con 12 puntos A seis del cuarto Clasificado Y necesita un golpe De efecto En forma de victoria Para no alejarse más De la parte alta De la tabla clasificatoria Además de no tener La solidez defensiva De otras temporadas El principal problema Del equipo De Masegoza Es que se ha atascado En ataque Y suma ya 231 minutos Sin marcar un gol De los 11 Que ha conseguido Javi Navarro Marcó 5 Prieto 2 Y con un gol Están Villatoro Shakir Ernesto Y Borja Gil Las dinámicas De los equipos Son las que son Se penalizan mucho Las lesiones En los equipos De tercera Y segunda Se penalizan mucho Las malas formas De jugadores importantes Es que aquí Estamos cogidos con pinzas Casi todos los equipos Y si en ese cogido Con pinzas Hay dos pinzas Que se te caen Por lo que sea Llámale X Baja forma Lesión Lo que sea Es de esperar Que ante el Sevilla C Vuelvan los goles Si es que el Ceuta No quiere distanciarse Aún más De la cabeza Recuerden que este partido Entre el Ceuta Y el Sevilla C Podrán verlo íntegro El lunes A las 10 y media De la noche Tras Club Deportivo Aquí en La Pública Y los jugadores De la Unión África Ceutí Pudieron disfrutar Del premio De enfrentarse En la Copa del Rey A un rival De primera división Como el Jaén Paraíso Interior Pese a la dura derrota Por 0 a 8 Los unionistas Lo dieron todo Sobre la pista Ahora se centran En la Liga Y en su partido De este domingo En la pista Del Mundo Seguro Triana Se ha notado La diferencia También Está claro Que hasta que hemos podido Aguantar La primera parte Pues estábamos bien Es verdad que Como se puede ver Pues estamos Cortos un poquito De plantilla Y hasta que las fuerzas Han durado Hemos aguantado bien Con la Jaén Fran Cortés Cree que el Ceutí Hizo méritos Para por lo menos Haber anotado algún gol Ante el Jaén Paraíso Interior Te va con ese Marzabón De no haber Marcado el golito Pero bueno Está claro que Lo importante Era disfrutar De este partido Como es la Copa del Rey Contra un primera Creo que se ha disfrutado Tanto el equipo Como la afición Y está claro Que ya tenemos que pensar Pasapaina Y pensar en nuestra liga Que es lo más importante El jugador unionista Valora la experiencia Copera Tras dejar en la cuneta Un segunda división Como el Real Betis En la primera ronda Y llegar a plantearle Batalla al Jaén En el comienzo del partido Esto es un premio Está claro que A la temporada Que se hizo el año pasado Esto es el premio Y tuvimos la suerte De jugar contra el Betis En la primera eliminatoria Pasarla Y ahora nos ha tocado Jaén Y pues bueno Nos ha podido ganar Después de llevar escasamente Un año y medio Jugando al fútbol sala A nivel de segunda B Frank Cortés Que provenía del fútbol 11 Parece haberse adaptado A la perfección A la nueva modalidad Eso estamos Intentando mejorar Y está claro Que aquí con Chito Tanto con el cuerpo Todo el cuerpo técnico Y el grupo Pues me ayudan día a día Y cuando se está a gusto En un sitio Pues uno quiere Darlo todo Y lo mejor posible Y esa es mi forma De agradecerlo aquí En la cancha Donde es mi trabajo Pues hacerlo lo mejor posible Pasada la Copa del Rey El jugador gaditano Solo piensa ya En la liga Y en la siguiente cita Que será para el Ceutí El domingo a las 12 y media En la pista Del Mundo Seguro Estriana de Sevilla Ya tenemos que olvidarnos De esta fiesta Que ha sido para nosotros Un premio Competir en esta copa Y centrarnos En lo que es Lo nuestro Conseguir el objetivo Del ascenso Y la liga Que es lo más importante Para nosotros Y intentar acoger Al Cerro Rey Y lo antes posible Como decimos El Ceutí ya está Centrado en la preparación Del partido De este domingo En Sevilla Ante un mundo Seguro-Ostriana Al que los de Chito Aspiran a derrotar Para seguir cerca Del liderato Que ostenta Un Cerro Reyes De Badajoz Que hasta el momento Lo ha ganado todo Y tiene 5 puntos más Que los caballas Jugamos en pretemporada Pero es un rival Ya consolidado En esta categoría Este año Ha tenido cambio En el banquillo Cambio en la plantilla Ha tenido nuevas incorporaciones Pero no deja de ser Un equipo en casa difícil Y bueno Yo creo que es un equipo Que va a ir De menos a más Y en ese sentido Pues bueno Sabemos que va a ser Un partido Con muchas dificultades Pero nosotros vamos Con la mentalidad Y la ambición De intentar Sumar una nueva victoria Que ya serían Tres consecutivas Donde nos permitiría Pues seguir escalando Posiciones Y que no sea El primer puesto Que es por lo que Vamos a intentar pelear La buena actuación De los pilotos Ceutíes En los seis días Internacionales De Enduro La segunda convocatoria De los exámenes De titulaciones náuticas Del ICD La novena prueba Del campeonato Interclubes Del Estrecho de Vela Y el torneo benéfico De Petanca En favor de Melania Anaya Centran ahora Nuestra atención informativa Los pilotos Ceutíes Han tenido Una destacada actuación En los seis días Internacionales De Enduro El Mundial De la Modalidad Que se han celebrado En la localidad Navarra De Los Arcos Los ceutíes Participaron En la categoría De clubes En la que Gerardo Pizones Y Jesús Rodríguez Obtuvieron la medalla De plata Y Nordin Mohamed Lorenzo Rosas Y Manuel Rejano Lograron la de bronce Recompensa Que obtienen Los pilotos Que acaban en tiempos Las seis jornadas De competición El Instituto Ceutí De Deportes Ha registrado 121 inscripciones Para la segunda convocatoria De los exámenes Para la obtención De las titulaciones náuticas De capitán de yate Patrón de yate Patrón de embarcaciones De recreo Y patrón para la navegación básica Pruebas que se van a realizar El próximo sábado Los exámenes Para la obtención De titulaciones náuticas Se desarrollarán En las aulas De la Facultad De Educación Economía Y Tecnología De Ceuta En el campus universitario Y se recomienda comparecer A las mismas Al menos con 30 minutos De antelación Sobre la hora de inicio Para comprobar documentación Aula asignada Y aclarar Cualquier incidencia Que pudiera surgir También el sábado Se va a celebrar La novena prueba Del sexto campeonato De cruceros Interclubes Del Estrecho de Vela Organizada por el Alcaidesa Marina De la Línea La salida está prevista A las 12 del mediodía Con un número estimado De entre 35 Y 40 embarcaciones Procedentes de Cádiz Ceuta Estepona Gibraltar Sotogrande Y la Bahía de Algeciras La prueba Podrá ser Un triángulo olímpico O un barlovento Sotavento Con la previsión De viento De entre 8 y 10 nudos De poniente El Ceuta Sí De la Federación De Vela De Ceuta Y con Grímpola Del Club De Vela Vendaval Llega esta prueba Primero en su clase Y segundo De la general Los cuatro clubes De petanca De Ceuta Ciudad de Ceuta José Zurrón Los Rosales Y General Carvajal Han organizado Un torneo benéfico No federado El próximo domingo Para ayudar a la joven Melania Anaya Cortina Enferma de espina bífida Y que deberá someterse A una costosa intervención Quirúrgica Que le permita caminar El torneo Se celebrará En las instalaciones Del Club Petanca José Zurrón En la barriada San Pedro Mixto Será un torneo De tripletas A la melé Y la inscripción Será a la voluntad De los participantes También se puede colaborar Económicamente Con la causa Sin tener que jugar El torneo Vamos ya con las previsiones Meteorológicas Para los próximos dos días Mañana viernes Tendremos un día nublado Con temperaturas Que oscilarán Entre los 22 grados De máxima Y los 18 De mínima Viento flojo De levante Nubes también Para el sábado Que evolucionarán A intervalos nubosos Que podrían descargar Precipitaciones escasas Temperaturas Sin apenas cambios 22 de máxima Y 17 de mínima Viento flojo De levante Con tendencia A componente Sureste La farmacia De guardia Esta noche A partir de las 23 horas Es Zurita En la calle Beatriz de Silva Número 5 Y en el sorteo De hoy De la Cruz Roja El número premiado Ha sido El 441 La hermandad Del Rocío Organiza este domingo La quinta edición Del bingo Benéfico De la hermandad Será en el restaurante Rigoleto A partir de las 5 De la tarde Todo lo recaudado Irá íntegramente A la bolsa De caridad De la hermandad Con vistas A la campaña De navidad Que realizan Todos los años Para ayudar A los más necesitados Así cerramos La segunda edición De noticias Turno ahora Para lo nuestro Con Salvador Jaramillo Y su equipo Les esperamos mañana Buenas noches Música Música Gracias por ver el video.